Cuando de repente en el concierto de Ashen Kiko Ella pesa menos ¿Cómo te llamas? Anthony Anthony, te veo muy emocionado Viaje 8 horas para verlas ¿Qué? La sigo desde hace mucho tiempo Oye, a ver, te tengo una pregunta Entonces viajaste 8 horas ¿Cuántos años tienes? 20 ¿Te podemos dar un beso? ¿No me meten a la cárcel aquí? ¿Qué cae que es 18? ¿Visto? ¿Una, dos? Oye, a ver Te tengo una pregunta Entonces Eres fan nuestro A morir Y te sabes nuestras canciones Todas Te voy a poner a prueba A la fotografía Uh, 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 uh ¿Me pasan un micrófono, por favor? A ver Espérate, vas a cantar la canción con nosotras, eh Pero ¿sabes qué? Préstanos tu teléfono porque te van a grabar Para que tengas esto en memoria ¿Nos hace favor de grabar? Para que te inspires y bailes bien Ahí está Oigan, un aplauso para Anthony Ok, yo lo voy a empezar y luego tú sigues, ok? Venga ¡Atoni! ¡Atoni! Antoni dándolo todo Así de marzo me contigo la base, ya lo sé, ya lo vine, es tan malo conocido, que bueno por conocer No, 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 no Se doñan los pies con corros para el bandera